Marvel Studios finalmente lanzó el trailer de Thunderbolts con más preguntas que respuestas, ¿qué significa el asterisco? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y como mencionamos Marvel lanzó finalmente el trailer de Thunderbolts basado en el equipo de superhéroes del mismo nombre. Este equipo debutó en 1997 como un grupo de villanos liderados por Baron Simo que se hacían pasar por superhéroes en un punto del universo Marvel de los cómics en el que no existía un equipo de Avengers. Durante el transcurso de los cómics de Thunderbolts y sus múltiples volúmenes es revelado que muchos de estos villanos disfrutaron ser héroes traicionando los planes originales de Baron Simo e incluso recibiendo supervisión de Hawkeye. Con el tiempo se convirtieron en un equipo de operaciones secretas para villanos y espías en distintas historias como Secret Invasion, muy similar al Suicide Squad de DC Comics. Este trailer fue el mismo trailer que fue presentado en San Diego Comic Con pero fue totalmente opacado por la noticia del regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom y luego fue presentado otra vez en el evento D23 de Disney con nuevas escenas pero tampoco fue lanzado al público de manera oficial. Vamos a analizar este trailer. En el trailer vemos a Yelena Velova reuniéndose con Red Guardian, su padre adoptivo, después de los eventos de la película Black Widow y la serie Hawkeye. Sabemos que Yelena ha estado recibiendo misiones de Valentina Alegra de Fontaine, mejor conocida como Val. Ella ha estado manipulando eventos en el MSU y es exesposa del aliado de Wakanda, Everett K. Rose. Esto lo descubrimos en Black Panther Wakanda Forever y también fue quien dio información incompleta a Yelena para perseguir a Hawkeye por la muerte de Natasha Romanoff en Avengers Endgame y este enfrentamiento lo vimos en la serie de Hawkeye. Ella también manipuló a John Walker de su transformación en el US Agent en la serie Falcon and the Winter Soldier. Red Guardian o Alexi ha estado mucho más descuidado desde que lo vimos en Black Widow cuando la familia Romanoff decidió destruir las instalaciones del Cuarto Rojo donde se crean las Black Widows. Según lo que hemos visto en Shang-Chi y en Hawkeye, algunas están viviendo vidas normales y otras están en peleas clandestinas. La canción que se escucha durante el tráiler es Where Is My Mind de la banda The Pixies. Esta canción se hizo famosa por ser parte de la banda sonora de la película Fight Club sobre un hombre que desarrolla una crisis de identidad al estar atrapado en una ola de consumismo y violencia. Esta canción es apta para este grupo ya que los personajes que han sido seleccionados en la película han pasado por bastantes círculos de tragedia y violencia atormentados por sus propias acciones. Ni siquiera ellos mismos saben si son héroes o villanos. El logo de Marvel Studios como el logo de la película aparecen como letras amarillas en un fondo negro muy similar a otro grupo de antihéroes de DC Comics, Watchmen. Según reportes y rumores James Bucky Barnes está de alguna manera en el Senado o Congreso de los Estados Unidos. No está claro si esto es una audiencia por sus crímenes o si sus actos después de Avengers Endgame y Falcon and the Winter Soldier le han dado algún tipo de perdón que le ha otorgado algún tipo de cargo político. También vemos a John Walker con su bebé leyendo un artículo sobre su desastrosa carrera como el reemplazo de Capitán América en los eventos de Falcon and the Winter Soldier. Curiosamente en este trailer no aparece el presidente Ross, tiene el apodo de Thunderbolt desde que Stanley lo creo en los cómics de Hulk. Y este equipo realmente nunca ha tenido una afiliación con Thunderbolt Ross con excepción del nombre. Luego vemos a Yelena abrirse paso en una instalación secreta. Hay rumores de que esta es la torre de los Avengers. Según Spider-Man Homecoming el edificio fue vendido y hasta la fecha todavía no se sabe quién compró el edificio. En el proceso vemos al resto del equipo incluyendo a Taskmaster que tiene una máscara nueva. Se parece más a Casey Jones de las Tortugas Ninja. También vemos a Ghost quien fue la villana de la película Alman and the Wasp según esa película Ava Stark. Después de un experimento que estaba haciendo su padre con el reino cuántico perdió control de sus moléculas. Tiene estas habilidades de desfase. Según el final de Alman and the Wasp la familia Pyme y la familia Lang prometieron seguir buscando energía del reino cuántico para controlar sus poderes. Pero si le hacemos caso a Avengers Endgame, le hacemos caso a Quantum Mania y si le hacemos caso al libro de Scotland Lookout for the Little Guy. Ellos no han hecho nada. Finalmente tenemos la introducción de Bob Reynolds que es interpretado por Lewis Pullman, el hijo de Bill Pullman. Quien interpreta a otro Bob en Top Gun Maverick e inmediatamente se convirtió en un meme debido a esto. Bob Reynolds es otra razón por la que se utilizó la canción Where Is My Mind. Muchos teorizan que la película realmente no es un origen de los Thunderbolts, es el origen de Sentry, que es el equivalente a Superman en los cómics de Marvel. Tiene el poder de 10.000 soles explosivos y suficiente fuerza para noquear y calmar a Hulk, pero que padece de un alto grado de esquizofrenia al punto que creó una segunda personalidad maligna llamada Boyd. Para poder salvar al universo de Boyd tuvo que solicitar ayuda de Reed Richards y Doctor Strange para borrar su existencia del universo. Muy parecido al hechizo que ejecuta Doctor Strange en Spider-Man No Way Home. Lo curioso con Sentry es que era un personaje creado en el 2000, pero se hizo una muy elaborada campaña publicitaria en colaboración con Stan Lee, Marvel Comics y la revista Wizard. Para hacerle creer al público que Sentry era un personaje que Stan Lee no recordaba haber creado. Cuando en realidad era un personaje nuevo, aumentando las expectativas sobre la introducción de este personaje. Todo esto se ajusta con la canción Where Is My Mind. Hablando de Where Is My Mind y Fight Club, hubo un momento en el cómic de Thunderbirds en el que los personajes principales desaparecieron del cómic. Fueron reemplazados por unos personajes nuevos que estaban participando en un club de la pelea. El póster de la película tiene una vibra similar a la primera portada de esa historia que no fue del agrado de muchos. Y luego vemos a Bucky y Valentina en un evento de gala que tiene el cetro de Loki y posiblemente otros artefactos de películas anteriores y están honrando los eventos de la batalla de Nueva York. Y hay muchas teorías de que este asterisco significa que el título de Thunderbirds en la escena poscrédito va a cambiar a Dark Avengers. Gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos a la próxima. Dale like y subscribe.